Tuyo, papi verde, hijo amado, Emanuel, papi verde tuyo, que los cubra feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, hasta el año sin fin. ¡Muy bien! ¡Bravo! Gracias, vean la foto ahí para él, vean ahí. ¿Sopre si la sople? Espera, espera, las niñas, las niñas, que se hagan de hermosa mujer ahí.